... Yorana Comunidad de Ropalmí, que les habla su consejero regional, para hacerles un llamado, un llamado potente a fin de que podamos hacerle frente con organización a toda la temática que nos ha ocupado durante muchos meses ya, en relación a la reivindicación de las tierras de Isla de Pascua. Entendemos que en Pascua vivió una civilización que dejó todo un legado, que aún está con el halo de misterio, pero sí que quedaron sus descendientes y ellos son como tales los legítimos dueños de esa ínsula. Por ello, conforme la legislación vigente, debemos tomarla para poder lograr con efectividad lo que se está buscando y persiguiendo. Me refiero específicamente a usar la ley CONADI, a usar la ley 19.253 en toda su expresión. Tomar en seria consideración el artículo 9 de esta ley en cuanto a la constitución de las comunidades, que éstas se constituyen principalmente por un tronco común, por ocupar un territorio ancestralmente, etc. Veamos el artículo 9 que tiene cuatro incisos y en relación a esos cuatro incisos, organizarse. Al tener comunidades esto toma más fuerza, más potencia, y por lo tanto va a ser más efectivo todo lo que se busca con la restitución de tierras. Evidentemente hemos sufrido atropellos, atropellos constantes, atropellos ya hasta con hechos de sangre, que ha sido lo que más nos ha dolido por cómo se han hecho las cosas. Considerando que el Estado es el que debe proteger a sus habitantes, sobre todo cuando estos reclamen sus legítimos derechos, no es lógico ver rostros sangrantes por la represión del mismo Estado. Por tanto, como es el Estado, hay que jugar con las reglas del juego que hay. Y en este caso, la 19.253, que es la ley que emanó del Estado de Chile para la protección y el fomento y el desarrollo de las etnias originarias, es la que debemos usar. Y la constitución por parte de los distintos troncos familiares, de comunidades, ojo, en esto hay que poner atención, no son asociaciones, las asociaciones indígenas van para otros efectos. Para los efectos que estamos hablando son las comunidades, todas aquellas que provengan de un tronco común. Los llamo a eso a fin de que podamos finalmente tener una respuesta definida definitiva en torno a lo que hemos estado pidiendo que se dé por parte del Estado como solución al pueblo rapanmí, en este caso, el pueblo rapanmí.